Ser emprendedor es el reflejo de la responsabilidad que tenemos día a día de demostrar el verdadero valor de ser diferentes. De entender que las buenas ideas son el motivo perfecto para dar un paso adelante, empoderarse y luchar por los sueños de cada uno. Soy Andrea Leiva, una santandereana Marte de la Moda y directora de mi propio portal A-Fashion List. Hoy, con mucho orgullo, firmo por el movimiento que le dará la fuerza al empleo, emprendimiento y el desarrollo económico de nuestro departamento. Por eso, siempre adelante, siempre Santander.